Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta edición de El Deportivo a través de latercera.com para analizar ya la previa. Estamos viviendo las últimas 24 horas antes del duelo de Brasil con Chile que da el puntapié de estas largas clasificatorias para el Mundial de Rusia. Ya está la mesa servida con algunas formaciones tentativas que ya se están conociendo, en fin, las posibilidades, los cupos que tenemos de los brasileños, también cuáles son las aprehensiones que tiene la verde amarela con la selección campeón de América. De todo eso vamos a estar hablando en este programa. Panel completísimo en esta tarde, un invitado notable y Pau Benedetto que me acompaña. ¿Cómo está? Un abrazo. ¿Por qué? Estoy muy gordo. No, no, yo que estoy con las cositas tranquilo. En cualquier momento. En cualquier minuto queda mi lucha. Sí, en cualquier momento. Y eso que viene largo, bien portada. Sí, muy bien. Está como niñita de las monjas. Estas son las peores. Trato de seguir siendo primaveral, ¿Ve? Puede ser la poseída. Qué lindo este vestido. Pero ojo que está empezando a salir el solcito. Está empezando a salir. Ya se pueden usar estos vestidos primaverales. Está empezando a levantar un poquito. Me va a salir un poco del cuadro. Tienda Violeta Baeza, como todos los días, al igual que mi accesorio. Muy bonito el accesorio. ¿Ve yo? Sí, muy bonito. Todo lindo en Tienda Violeta Baeza. Ay, me lo estoy poniendo mal. Sí, extraordinario. Ahí está. Quiere como... Ahí. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí, muy bien. Estamos medio como colores altos. Estamos medio combinados. Sí. Estamos medio combinados. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ansioso el partido mañana? Sí. Ya empecé. Ya empecé. Ya empecé con eso. Ya empecé con los turururos, con los nervios, con... Empezar a pensar prácticamente todo el día. Empezar a darle vuelta al partido como ya se empieza a vivir a lo que nos gusta todo. ¿Y además tu propio equipo también? ¿Cómo te gustaría? ¿Quiénes deberían? No, soy tanto de eso. Pero casi a lo mejor el técnico no pone. Dicen, no, pero si no era para este partido. No, porque a mí me gusta mucho el trabajo que hace Jorge Sampaoli, entonces yo soy bastante respetuoso de eso. Obviamente que hay uno de repente, más que con el planteamiento, muchas veces viene con el desempeño en cancha. Y ahí es donde uno empieza y sufre. Tengo entrada para ir mañana, pero no tengo... Pero termino a las 8, a las 8 el programa de radio. Yo estoy ahí en la... Mira, mientras más justo llegues al estadio va a haber menos tráfico. Sí, sí, eso también es cierto. Pero bueno, ahí vamos a ver si alcanzo a terminar, porque la radio termina a las 8 y me queda muy poquito tiempo para llegar al estadio. Vamos a hacer lo posible por estar allá. No llegás al himno, pero igual llegás. Llegar a los 15 minutos, va a lo mismo, llegaste igual. Es verdad. ¿Qué preguntas tenemos para comenzar esta edición? Tenemos preguntas, tenemos preguntas. Sí, una pregunta, la verdad que a nosotros nos duele mucho como equipo, ¿no es cierto? Como Chile, porque en realidad, ¿a quién cree usted que le afecta más en cancha la ausencia de estos grandes jugadores para los respectivos equipos? ¿Aránguiz para Chile o Neymar para Brasil? Oh, buena pregunta. ¿Quién va a sufrir más esas ausencias? Comenten con nosotros en nuestro hashtag el Deportivo LT y en nuestra página de Facebook, que lo vamos a estar leyendo. Así es, así es. Vamos a entrar inmediato a ese debate. Le vamos a preguntar a nuestro panel, el señor Álvaro Poblete, que está acá con nosotros. Don Cristián Camaño, que también está acá en el panel, invitado de lujo. El gran Humberto Chita Cruz, con aplausos incluso del panel. Y el polaco Volver, que también está acá con nosotros. Fien. Está todo bajo control. Se está leñando. Se lo hizo los alambres acá atrás. Quedó, quedó bien. Estoy ahí. Ahora, cualquier cosa le avisamos, no se preocupe. Sí, cualquier cosa le avisamos. Y no me enfocan, ¿no es cierto? Cualquier cosa me imagino no me van a enfocar. Pero le avisamos. No sé por qué presiento que voy a tener una cámara encima mío todo el programa. No, no, son muy educados. Oye, antes de que entramos en materia futbolística, partamos con este gran desafío de ajedrez que tenemos este día de viernes, esta simultánea de ajedrez. 30 lectores del diario La Tercera para poder ser parte de esta extraordinaria simultánea con Cristóbal Enrique, el joven campeón chileno a punto de ese gran maestro que tuvo recién un estupendo desempeño y que ha sido una sorpresa, que estuvo acá con nosotros. Migueles lo desafió, aceptó el desafío y los desafíos aquí se cumplen. Así que ya está todo listo para el próximo día viernes a partir de las 10 de la mañana. Esta simultánea que se va a realizar con Cristóbal Enrique como protagonista y 30 lectores cristian del diario La Tercera. Sí, José Migueles y 29. Es verdad que Migueles nos representa a nosotros. Todavía quedan cupos. A la gente que nos está viendo o escuchando, manda un correo a deportes arroba copesa.cl. Quedan muy pocos cupos para que se inscriban. Se tienen que presentar el día viernes en el diario a las 9.30. Van a ser llevados al auditorium del edificio de Copesa de Cuña Maquina 1962 y podrán participar de esta gran simultánea con Cristóbal Enrique. Será transmitida en vivo por el sitio web de La Tercera. Va a ser una prueba interesante para todos quienes quieren desafiar a este gran campeón chileno. Exactamente. Quedan poquitos cupos entonces ahí. La forma para integrarse al cupo es por mail. Por mail vengo en contacto. Exactamente. Para confirmar. Deportes arroba copesa.cl o deportes arroba la tercera punto CL. Perfecto. Cualquiera de esas dos direcciones. Hoy que nos vino Migueles, ¿estamos haciendo bien? ¿Tenemos un buen representante o estamos a tiempo de cambiar? Yo creo que estamos en problema, pero presumo que está preparando la partida. Migueles, leyendo libros. Sí, de Capó, Capó, Capó. Migueles se quedó en la dama. Gari, 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 Gari Medel. La dama fue la metálica. Todos los gari. Es solamente un buen acusado. No sabe otra cosa. Sí, él dice que si no nos gana con pastor de entrada que no tiene ninguna chance. Vamos a ver. Vamos a ver. A propósito del ajedrez, hay muchos entrenadores que trabajan con ajedrezita. Por ejemplo, Fernando Vergara. Fernando Vergara trabaja directamente con Conian Morovich. Claro. Ellos trabajan Guardiola con Kasparov. Son amigos. Son amigos. Compartieron un problema. Cuando se tomó el año sabático en Nueva York, compartían constantemente porque dicen muchos de ellos que existe una mucha similitud en la estrategia, en la manera de pensar, en la manera de cómo derrotar al rival entre el ajedrez y el fútbol. Bueno, acá cuando estuvo Cristóbal estaba también el jefe de CAETES de la Universidad de Chile y hablaban justamente, nos comentaban justamente de eso. Él quedó muy impresionado con Cristóbal. Desconozco si después mantuvieron el contacto, pero quedó muy impresionado justamente y él daba cuenta de eso, de que se establecen muchas barreras y muchas diferencias muchas veces entre estos deportes, entre el ajedrez y el fútbol. Y a la hora de los que hubo, sobre todo a la hora de pensar el juego, el ajedrez es bastante útil para el fútbol. Así que ahí está, hecha la invitación entonces el viernes a las 10 de la mañana y los que no participan la pueden seguir, por supuesto, minuto a minuto con transmisión en vivo de latercera.com. Ya muchachos, entremos en materia. Chita, quiero partir contigo porque eres nuestro invitado. Un lujo de invitado. Un lujazo, un lujazo que tenemos para analizar este partido. Y quiero partir con la pregunta que hace la Paula a todos nuestros televidentes a través de latercera.com. ¿A quién le duele más la ausencia? ¿A Chile la ausencia de Charles Aránguiz o a Brasil la ausencia de Neymar? Yo creo que a los dos equipos. Nosotros Charles era un barómetro que tenía uno en medio campo y no lo tenemos ahora. Y Brasil es el que maneja el ritmo. Pero no te olvides que en Brasil no es Neymar. De repente, mira, ahí sale cualquiera. Ahí tiene hartas posibilidades de reemplazo. Sale uno sin nombre y es mejor que Neymar. Un desconocido. Pero eso es lo que es la gran ventaja que tiene Brasil sobre nosotros. Sin embargo, Aránguiz no lo tenemos. ¿Qué es lo que hemos venido hablando aquí en el panel de Douglas Costa? Porque Douglas Costa no es en ningún caso un desconocido, pero está fuera del radar de la selección hasta hace algún tiempo atrás y ahora es el gran coco polaco que presenta Brasil. ¿Cómo respeta esta disyuntiva que se produce con los ausentes? A ver, yo creo que para nosotros perder a Charles Aránguiz es muy fuerte. Es muy fuerte porque Aránguiz era... ¿En la palanca el cambio que tenía el equipo? Claro, claro. O sea, cuando él aceleraba, todo el equipo iba más rápido. Pero yo creo que Neymar era el fútbol que tenía en su minuto Dunga. Entonces, tengo la impresión que le va a afectar más a Brasil la ausencia de Neymar. Claro, aparece Douglas Costa que está teniendo un buen momento, pero es que con Dunga tuvo muchas dudas. Muchas dudas. De hecho, al principio ni siquiera lo había nominado. No, Copa América era suplente. Claro, siempre fue suplente. Yo solo tuve planteado que sea chita, que ahora salen de repente jugadores que no están en la órbita. Pero Douglas Costa, claro, viene haciendo una temporada en el Bayern, pero espectacular. William también. William, ahí tiene un jugador que está... Lo miran todo, lo miran todo a menos y... Y repente se le manda acá a jugar y debe de ser mejor que Neymar. Lo mismo que pasa con Hulk o Hulk, como le dicen los brasileños. También todos lo miran a huevos. Claro, ese es el ropero, pero siempre está haciendo goles. Ahora, muchas veces pasa. Yo siento que Chile le siente más la ausencia de Arangui, porque muchas veces pasa que cuando la estrella del equipo, el jugador distinto no está, el equipo juega mejor. Porque el equipo está obligado a funcionar más la redundancia como equipo. A veces pasa eso. No te olvides que es un peón. El peón maneja el émbolo. Yo siempre digo el motor del auto. Siempre hay un émbolo ahí. Y si no está ese émbolo, como que le cuesta al que entra manejarlo porque tiene que soltarse. Sobre todo porque además, como también se plantea dentro de todas estas alegorías entre automotoras, ajedrecíticas, hemos planteado como una suerte de adunas. Pero si estamos hablando de los ajedrecíticos... Es lo que permite que siguiendo el juego del motor, se pase quinta y se acelere. Claro, pierde más Brasil. Entonces, perdieron la explosión. ¿Tú crees que pierde más Brasil? Por dos cosas. Primero, porque Chile es un colectivo. O sea, si algo le ha dado a San Pauli a esta selección es que no depende de un solo jugador. A veces ha faltado Jara en la final de la Copa América y Chile tuvo un trabajo defensivo casi perfecto. Con Francisco Silva, con Marcelo Díaz, incluido con un libro y Garimedel. O sea, te das cuenta que cuando falta un titular, siempre San Pauli tiene una forma de, de alguna forma, disimular esa ausencia tan imprescindible. Vidal también no estuvo en algunos partidos de, en algunos minutos de la Copa América y la selección no desentonó. Recordemos ese partido con Bolívar, el segundo tiempo. Sin Sánchez y Vidal, la selección creo que tuvo los mejores pasajes del torneo. Y en cambio Brasil, ¿qué pasó con Neymar cuando sale al Mundial? El golpe fue muy duro. Brasil no tuvo, más allá de todos los horrores defensivos que tuvo con Alemania, nunca logró recuperarse de la ausencia de su líder. Neymar, más allá de la corte, es la bandera futbolística de este Brasil. Coincidió con Humberto en el sentido de que, claro, levantas una piedra y en Brasil te salen cinco tipos geniales. Pero hoy día no existen esos tipos geniales. En esta selección escasean. Sobran robots, sobran volantes centrales, sobran defensores duros, sobran laterales que son más centrales como Filippo Livs. Pero no está la magia, no hay un 10. ¿Quién es el 10 de Brasil? Tuvieron que traer a Cacá de vuelta. Exactamente. Y a buscar que no es un enganche clásico. Exactamente. Ahora, yo creo que la señal más potente que se da, bueno, lo de Arangui era imposible porque estaba lesionado y chau, fuiste hasta el próximo año. Pero la apelación que hacen al TAS para recuperar a Neymar, o sea, ya apelando a la última instancia o la mayor instancia de la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera, de los tribunales deportivos a nivel internacional, habla de una necesidad imperiosa que tenía la selección brasileña de tener. O sea, no, habrían agachado el maño y han dicho, bueno, no perdemos un partido. Hasta hace 7 años, perdón, tú decías, ¿quién juega en Brasil arriba? Cacá, Ronaldinho, Robinho, Baptista, Luis Fabiano, Adriano. O sea, y que no estuviera Adriano o Ronaldinho, Brasil no hubiese hecho el show por Neymar. Hoy día no está. Por suerte les apareció Douglas Costa. Por suerte les apareció Douglas Costa. Sí, en el Mundial estuvo Fred. ¡Hijo! ¡Hijo! Son buenos jugadores, pero... Pero no son a Arturo López. No, pero están. Uno después de haber visto a Romario, Ronaldo, Bebé, Bebé... Sí, imagínense que yo sigo pensando, ahora trajeron a Cacá y el que le puede manejar el sistema a Brasil es Cacá y un jugador que es de 36 años para arriba. Y que está en el fútbol gringo, que también siempre... Va a tomar sus vacaciones. Claro. Bueno, como Valdivia, finalmente. Está con una situación bien similar. Pero Valdivia está en un sistema que juega para Valdivia. Brasil no va a jugar para Cacá. Brasil no tiene un colectivo todavía. Dunga está tratando de buscar alguna... En la Copa América no jugó para nadie, salvo para Neymar. Sí, pero ahora yo creo que la explosión de Cacá y de mismo Liberia en Brasil va por un tema más de espíritu del equipo, de tener un líder dentro de la cancha. Una referencia, claro. Pero no como una solución en la cancha. Ahora, ya que le hemos puesto todas las fichas a doble las costas como la gran preocupación y todo eso, ¿a él en particular no creen que el fantasma de Neymar no le puede terminar pesando en este tipo de partidos? Siempre se habla que los brasileños son distintos y todo eso, pero esta selección en particular ha tenido justamente problemas aquí. Problemas en la concentración, problemas en la mentalidad y problemas en saber sobreponerse cuando las situaciones son adversas. Lo vimos en la Copa del Mundo, lo vimos en esta última Copa América. ¿Le puede pensar justamente que estén todos los ojos puestos, todos los flashes sobre él como el Neymar que va a tener que asumir o quien va a tener que ponerse la camiseta de Neymar en este partido? No te olvides que Dunga es uno de los tipos que vino a sacar resultados. No es de esos que se va frontalmente al ataque. Dunga es el... Bien poco brasileño. No es el brasileño que te va tic, ta, ta... Nosotros miramos, miramos, decimos, hoy es el momento de ganar la Brasil, miramos como que vienen mal, pero si sacamos la cuenta, claro, ellos tuvieron una muy mala Copa América, un muy mal mundial, pero Dunga ha dirigido 16 veces, 16 partidos en su retorno y ha perdido solamente un partido. Es un jugador de resultado. Y el empate con Paraguay que le costó la... No, pero digamos derrota en cancha, o sea, Chile no le ganó a Argentina. Y apenas ha recibido 7 goles. O sea, y San Paoli le tienen mucho respeto al funcionamiento defensivo de Brasil, mucho respeto. ¿Qué es lo que viene luciendo en el último tiempo en Brasil? Más allá de las chambonadas que se han mandado en algunos partidos puntuales. Lo que pasa es que Dunga, su equipo es atrás, atrás y atrás. Mientras la parte de atrás esté bien, yo puedo, entre comillas, soltar un poquitito más, pero no lo hace. Yo creo que este optimismo que existe es porque, es cierto, Dunga solamente ha perdido un partido, le han hecho pocos goles, pero si nosotros revisamos la historia de los encuentros entre Chile y Brasil, ¿cuántas veces hemos tenido la posibilidad de estar, aunque sea momentáneamente, un peldaño arriba de Brasil? Hoy, hoy, en este minuto. Además, ¿por qué? Porque Chile es una gran selección, porque es el actual campeón del continente y además porque este Brasil, con Dunga a la cabeza, se aleja, creo que es el equipo que más se aleja del Brasil histórico. De eso es que uno decía, oye, te agarran la pelota y no te la pasa nunca. No, este Brasil es, yo te espero, te aguanto aquí y meto contras, meto pases largos. Lo saco por fuerza, muchas veces, más que por técnico. Y si, y como decía Chita, si gana 1-0, más todos, felices, 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 felices. No, nada, esto de fútbol, espectáculo, nada. Y si se va a empate y guarda. Pero, pero recordemos que acá, en Chile, cuando la última victoria de Chile, cuando la última victoria de Chile 3-0, el terreno era, eh, eh, Parreira. No, no, era Parreira, era Luxemburgo. Cuando Chile ganó 3-0, era Luxemburgo. Y ahí agarra a Escolaria a Brasil y lo transforma después en campeón del mundo en el 2002. O sea, Brasil llegó a tocar fondo acá en Santiago, ese 3-0 que le convierte con Sala, Suazo, Sassar, Zamorano y Stey. Hay un cambio en Brasil, porque estaban peligrando en la eliminatoria, entra a Escolaria y termina siendo campeón del mundo. Pero tenía otro nombre. ¿El fondo lo toca en Copa América o todavía no sabemos? ¿Quién? ¿El Brasil? Es que yo creo que el fondo tocó en el mundial. Sí. Yo creo que de la boleta que fue con el alemán. Yo soy de Holanda que te gana 3-1, el tercer y cuarto. Volviendo a la pregunta de Douglas Costa, es cierto, tiene el fantasma de Neymar. Pero no hay que olvidar que él llega al Bayern Múnich con dos tipos encima, como Robben y como Ribery, que son los titulares. Y el tipo no ha sentido la presión en absoluto. Es cierto, Ribery todavía no puede debutar esta temporada. Robben volvió a lesionarse en la mitad del inicio del campeonato, pero el tipo se puso la camiseta del Bayern Múnich viniendo al fútbol de Ucrania y es como si hubiese jugado toda la vida en un equipo grande. Entonces yo siento que si Brasil tiene en quién buscar un jugador, una referencia, es Douglas Costa. Tiene que aprovechar ese gran nivel del delantero que juega el Bayern Múnich. Ahora hablamos de que Douglas Costa es el jugador distinto que va a tener Brasil en la cancha, pero yo creo que para Dunga los jugadores clave, y creo que Cristian lo he dicho otras veces acá, es la dupla Luis Gustavo con Fernandinho. Esos son los jugadores que para Dunga y para Brasil son los más importantes porque de alguna forma cumple un rol que cumple Aránguiz y Marcelo Díaz. Esos son los jugadores que marcan el ritmo de la meta de la cancha. Yo mira, la única diferencia que veo contra Chile es que los jugadores brasileños todos están jugando activamente, y los jugadores de nosotros son como cuatro o cinco que están activos, y el resto está sin jugar. Es la única diferencia que tiene la canción brasileña. Pero esa es la ventaja que tiene el equipo contrario. Uno comete siempre un error por no estar jugando todos los partidos en campeonatos así, mete y ponga, mete y ponga. Claro, ahora afortunadamente hacia el final se fue recuperando un poquito esa estadística, que hace un mes atrás lo hablábamos aquí en el programa y era lapidaria. Pero si te van a pensar en los jugadores nombre por nombre, mira, Isla no pudo rendir en el Juventus, está tratando de agarrar un ritmo en el Olympique de Marsella, y Brasil te pone a Daniel. Los centrales de Chile no juegan prácticamente centrales, salvo Caribe que tuvo un par de partidos y volvió ahora a volante central. Francisco Silva, que juega de volante en México, Gonzalo Jara, que no juega en Alemania, y Brasil te pone a Miranda, titularismo atlético en Madrid y David Luiz. Que todo el mal que tiene encima, pero el tipo, o sea, es un muy buen defensor central. No digamos que es el mejor y a lo mejor no vaya a los 70 años. Ha tenido, ha tenido, ha tenido una buena suerte también. Y la que al izquierdo de Chile no tiene, te trata de poner a Mena, a Bonseyuri, a Mar González, y Brasil te pone a Marcelo de Real Madrid o a Filipe Luis del Atlético de Madrid. Fernandinho titularísimo, más que el día que ya haya Touré, en el Manchester City. Luis Gustavo titularísimo en el Wolfsburgo. O sea, la duda es en el 10, que es Oscar o Lucas Lima que juega en el Santos. Pero después tiene a Douglas Costa, William, que es titularísimo en el Chelsea. O sea, viéndolo así, es para preocuparse. Pero Chile tiene una fuerza colectiva tan grande, tan notable, que toda esa diferencia, a lo mejor, de nombre, de preso, de continuidad, te la reemplaza e es capaz de superártela en la cancha. Ahora el desafío es que pueda ganarle finalmente a Brasil. Sí, son jugadores que además, por más que no estén en ruedo con sus equipos, o sea, muy bajo, cuando llegan a la selección, cambian totalmente. Y rinden. Vamos a estar revisando enseguida las redes sociales, porque hay harta gente que está opinando, y además vamos a ver qué es lo que está pasando también en Juan Pinto Durán, porque lo que más preocupa en este minuto para Chile es la rodilla de Arturo Vidal. Eso es lo que hay que saber. ¿Qué tipo de trabajo he hecho en estas primeras horas de la mañana? A la espera de lo que pueda decir a la una de las tardes Jorge San Pablo, y que recordemos tiene una rueda de prensa, una conferencia de prensa, en la cual ahí seguramente la primera pregunta va a ser cómo está esa rodilla. ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos a Twitter. Vamos. Máximo Vázquez nos dice, de todas maneras, Chile sin Aránguiz. O sea, pierde Chile sin Charles. Exactamente. Danilo Quiroga dice, Neymar es un astro del fútbol mundial y Aránguiz un buen jugador. El resto no lo voy a leer. No, dice que la respuesta es una obviedad. No, Javier, es que son funciones muy distintas las que generan y otros. Exactamente, pero era un punto de vista distinto a la pregunta y por eso lo seleccioné. Nicolás Irarrázabal dice, Brasil se ve menos afectado. Tiene a costa de gran nivel en Alemania. Chile no tiene reemplazo de nivel para suplir a Charles Aránguiz. Y Felipe Sala dice, Chile sin Aránguiz, de todas maneras. Y Javiera Cárdenas, una mujer, también nos dice Chile sin Aránguiz. O sea, la mayoría en realidad, esto fue un resumen de lo que rescaté de nuestros seguidores, todos dicen Aránguiz. Es muy compleja la resolución de esta madeja antes de Facebook. Claro. 38 personas, Brasil, Neymar, es irreemplazable. Y 30 dicen que Chile sin Aránguiz es un motor. Es su motor. Es su motor. Es su motor. Aránguiz es el motor. Es su motor. La lupa, me faltó la lupa, señor director. Está contrastado entonces entre lo que viene a la gente en Facebook y lo que viene a la gente en Twitter. Ah, mira, singular. Te preguntaba yo lo que planteaban ahí que había sido muy difícil y que es muy difícil reemplazar a Charles Aránguiz. Indúable que es difícil. Daría que no tenemos jugadores a lo mejor al mismo nivel, pero que no sean de nivel. Yo creo que también hay un poquito injusto el cargo que se hace. Ahí tenía el caso de Silva cuando jugó acá. No estaba jugando Aránguiz. Esto sirvió de reír los pasteles. Exactamente. Entonces, es cosa de motivación. El jugador también tiene que entrar. Todos decían, miramos a Silva cuando estaba en España, a Silva que venía de México. Anduvo mejor el que estuvo en México que el que estuvo en España. Yo creo que hay cosas que... Y llama la atención. A mí me llama profundamente la atención porque los jugadores normalmente por una cuestión lógica de ritmo, de práctica, mientras más se esté jugando mucho mejor. Pero algo sucede con la selección. Algo tiene Jorge Sampaoli que agarra un jugador que no tiene ritmo y lo deja finito para el partido. Y eso creo que hoy día es cierto. Hoy día yo coincido con mucho de lo que la gente decía respecto a Charles Aránguiz, irreemplazable. Claro, porque no hay otro que tenga esas características. ¿Pero es Sampaoli o es lo que sienten los jugadores mismos por vestir la camisa? Las dos cosas, yo creo. Las dos cosas. Hay una mezcla. Y además el público lo hace cambiar. Exactamente. Yo te digo, a veces tú estás ahí... Yo de repente me acuerdo, ya hace 50 años, atrás del 62, nosotros quedamos con ocho jugadores, el último mérdico. Y no se podían hacer cambios. Y la gente, 80 mil personas, se posicionaron a la mitad. Y yo te digo, tuve la suerte de jugar y no sé de dónde sacábamos juego. Y íbamos para allá, íbamos para acá. Y de repente Jaime Ramírez estaba defendiendo, estaba atacando, estaba haciendo el centro para que hiciéramos gol. Y salió de una jugada justamente del central de nosotros. Sánchez se la dio a Jaime, Jaime se la dio a Ládio, la dio a Iseguirre, Iseguirre arroja, pasó la mitad de la cancha y gol. Sí, la tocaron todo al final de cuentas. La tocaron cuatro. Pero Jaime, ¿qué estás haciendo acá atrás? Una entrega. Y de repente esa misma entrega lo que le pasó a Chico Silva cuando se le asignó Arángel en la Copa América. Exacto. Ese tema fundamental. Motivación del público hacia el jugador que se levanta, no sabéis de dónde saca el partido. Pero eso es importante aprovechar la condición de local. Y además con un público que sabemos que es un público muy fervoroso, el que el caliente de la selección más allá del debate que se da entre si son de ópera o no son de ópera, pero es un público que siempre está finalmente con la selección chilena. Les preguntaba yo hace un instante atrás con esta preocupación que hay por parte de la gente. Todo esto es muy enmarcado en todo este secretismo habitual de la selección de que no se sabe tanto. Pero lo que más ha preocupado en un principio, se hablaba mucho de esta molestia que podía tener Alexis Sánchez. Se terminó borrando todo eso y ya nos concentramos en la rodilla de Arturo Vidal y esta preocupación absoluta que hay por una nueva inflamación de la rodilla que ya viene siendo una constante. Se dijo, después de que se adelantó todo el proceso de recuperación para que llegara al Mundial de Brasil, que en algún minuto la rodilla iba a decir hasta aquí no más llego o ayuda o denme descanso. ¿Será ese el momento? ¿Será esa la complicación mayor que tiene hoy por hoy Arturo Vidal que está siendo cada vez más reiterativa de este tipo de elecciones y la inflamación constante que se está dando? Pero si tú analizas el año en Juventus, el anterior, que campeón de Liga, campeón de la Copa Italia, finalista de la Champions, jugó todos los amistosos de la selección. La rodilla no fue mayor tema para él. Pero la carga va sumando. El tema para mí fue que no tuvo pretemporada. Y es lo mismo que le va a pasar quizás en la cuenta a Alexis Sánchez porque recordemos que Vidal va a Estados Unidos, Estados Unidos va a Alemania, llega un martes y el viernes está jugando la Supercopa Alemana. Y no hay pretemporada. Y después vino un amistoso el lunes y después empezó el campeonato el fin de semana y después ya a Champions, viaje a Chile a jugar por la selección, de vuelta que no jugó la vez pasada con toda la situación que se tejió alrededor de su salida. sigue jugando en Alemania pero la advertencia viene ahora. No juega en Champions y no juega el fin de semana cuando se dijo no, lo están cuidando para el partido con el Dortmund. Y tampoco juega. Y desde el Bayern Múnich tampoco te dan mucha claridad. Entonces, claro, jugamos con el secretismo de la selección pero también está el secretismo en el club que no quiso dar un parte médico oficial sobre la situación de Vidal y solamente nos guiamos por lo que decía Guardiola. Le vamos a dar descanso a Vidal no está para jugar y si lo malo hasta el día de hoy... Para que llegue bien a jugar su partido de la clasificación. Ayer no entrenó durante gran parte del día se sumó a última hora a las prácticas de fútbol. ¿Tú van al gimnasio? Claro. Se sumó a última hora a la práctica con el resto de sus compañeros pero conociendo a San Pablo y conociendo a Vidal no me imagino a Vidal fuera el equipo mañana. Claro, es que lo que tú planteas igual se aparenta con lo que decía yo porque hay un tema de sobrecarga de trabajo que no ha parado y que no ha hecho los trabajos necesarios. Polaco, ¿cómo lo observas tú? Esto es una... Ya viene siendo una constante pero a 24 horas del partido que el tema se traslade a la rodilla de Arturo Vidal obviamente que preocupa. Sí, lógico. Lógico. Aparte que es un jugador que tiene mucha presencia en el armado de la jugada. No es un tipo que aparezca esporádicamente. Vidal es un tipo que está constantemente en la recreación de la jugada, llega arriba. por lo tanto que no esté él. Es distinto a veces por ejemplo cuando tienes ese típico centro lantero de área que tú lo tienes única y exclusivamente para el centro, para la definición. A veces puede que esté un poquito más... Puede que esté golpeado con algo, con algún tobillo malo pero tú lo dejas ahí y dices ya. Que se mueva lo justo y necesario pero que está ahí. Es distinto. Pero Vidal no. Vidal está atrás. Tiene un despliegue. Tiene mucho despliegue y además sus compañeros siempre lo buscan a él. O sea, cuando no está Valdivia en la aduana y más encima no está Charles Arangui. Es Vidal. Es referencia total en el juego. Y va, y va, y va con él. Chita. Sí, tal como ese... Vidal es justamente ese eje del manejo cuando no está ni Arangui ni Bardiglia. Él va a ir a buscar, la lleva, mete el pase y trata de llegar y ha estado llegando. El problema es la sobrecarga que ha tenido en Europa que la repercutiva en la rodilla es complicado porque uno dice, no, si yo estoy bien no me duele nada. Pero tú cuando metes las piernas fuertes el eje de la rodilla te resiente y ya él no va a entrar 100%. Pero si está bien nosotros tenemos que tener plena confianza que va a durar todo el partido. Yo sumo que si hubiese estado mal, realmente mal, imposibilitado de jugar el Bayern Múnich tiene la posibilidad de reglamentaria de no enviarlo. Lo hizo Manchester United con Marco Rojo. En Argentina estuvieron hasta última ola de llegada a Rojo y Van Gaal negó la posibilidad de desfacitarlo porque dijo con el tiempo que hay entre los dos partidos no se va a recuperar en la semana o en los 10 días que esté en Argentina con su selección y prefiero que se quede acá. Y ante eso la AFA no puede hacer nada. y los Luis Álvaro. O sea, si Bayern Múnich consideraba que Vidal no se iba a recuperar no lo mandaba. Ahora, la gran cantidad de lesionados que tiene el club. El tema es que la evolución de la lesión también ha tenido otras características. A lo mejor ya no había mucho tiempo y es ahí donde en este minuto se tiene que hacer la evaluación. Y ahí la pregunta que yo hago ¿en qué minuto Jorge Sampaoli podría decir en realidad no estaba este partido aguantémoslo quizás para Perú y no lo perdemos? ¿Tú crees que contra Brasil es imposible que lo haga? Va a jugar. El Mundial jugó con un 35%, un 30%. Y él quiso jugar. ¿Quién se quiso a poner? Juego por Chile, dice. Ando aquí, yo juego, dice. Sí, está bien. Yo entiendo las ganas y obviamente todos van a querer jugar por Chile. ¿Pero hasta dónde es serio y responsable mantenerlo jugando desde el punto de vista médico? Pero si el técnico ya te dio una señal clara en el Mundial ¿por qué va a cambiar ahora? Un discurso que Sampaoli ha sostenido por el nivel de lesión que no sabemos que tenga? Si llega un minuto en que el médico no tiene que decirlo. Si lo haces jugar a los minutos 30 vas a tener que cambiarlo y lo vas a perder quizás hasta el resto del año. Pero es que eso también lo analizó el club y el club habrá dicho a los médicos que no tiene problema en viajar. Aparte, hay otro punto. Guardiola es de los que tiene que tener a sus jugadores al 100%, siempre. Y él ha declarado que cuando un jugador tiene alguna molestia y otro, fuera. Por algo lleva dos partidos sin jugar. O sea, Vidal jugó 20 minutos contra el club. Pero recordemos que el año pasado se peleó con el médico porque entendía que parece que había algo detrás. Claro, pero y Jorge Sampaoli es todo lo contrario. Es usted puede caminar, puede correr, puede respirar a la cancha y así como y al 30 también. Acuérdate lo que pasó con la Universidad de Chile. Él se va de la Universidad de Chile y se lesionó Pepe Roja y se lesionó a Charly Arangui y se lesionó a Gustavo Canales y los dejó a todos rectados. Y no es una crítica, es cada uno tiene su manera de hacer. Porque en algún momento te va a pasar la cuenta. Pero es que en algún momento ya tiene que pasar la cuenta. pero es que ¿sabes qué? ¿sabes qué? Si tú tienes un cuerpo técnico si yo tengo esa decisión y tengo un cuerpo técnico un preparador físico que me mantiene a los jugadores en óptimo nivel y tengo jugadores que me pueden rendir a ese nivel entonces yo tengo que exigirlos al máximo. Es que aparte yo sabemos que el jugador va a decir porque no se sienta ya. ¿Y qué pasa si no necesariamente es a la primera? Pero bueno, mira, ya estamos conectados con el Centro Deportivo Fernando Rioja que está al frente de Juan Carlos Fernando Rioja que es un amigo mío. Te mando saludos. Fernando Riera que está todo listo para la conferencia de prensa que comienza a la una de la tarde. Han sido bien puntuales las conferencias todo es bastante puntual y vamos a estar por supuesto conectados para llevárselas en vivo y en directo y vemos que la prensa se saluda, se están ahí anotando. Se hacen el lindo. Está ahí haciéndose el lindo. Tiene razón. Ese es un domo que se instala habitualmente en las torres frente en el lugar habitual de entrenar los mochis. La bandera de los trascinamientos que hubo. Y antes de estar las 17 habitualmente entrenando. Exactamente. Y ahí vamos a poder escuchar y lo va a poder escuchar a través de la tercera.com la palabra de Jorge Sampaoli. A propósito, seguramente vamos a tener luego contacto con el Kili. Sí, también. Porque queremos saber las novedades de la tercera.com Hay conferencias, ¿no? Pero me refiero que está decidido quiénes van a hablar. No, solo San Paoli. La previa siempre es San Paoli. La previa de los partidos siempre es San Paoli. Salvo que en la Copa América por reglamento y por el Mundial también va el técnico y un jugador. Sí. Muy bien. ¿Por qué quería escuchar algún jugador especial? Sí. ¿A quién? ¿A Carvajal de nuevo? Claro. A Carvajal. No, bueno, chico Carvajal. Alexis. A mí me gusta chico Carvajal. Sí, pero es bueno. Me gustaría escuchar a Orellana. A ver qué dice. Ahí pregunta al hueso le haría a Orellana. Sí, es verdad. Sí, totalmente. Camila, usted apuntará algo. Sí, que con respecto a Vidal, ¿tú crees que Vidal, después de todo lo que se arriesgó por la selección y el tipo está acá en Chile, San Paoli le pregunta ¿quieres jugar? Y la desintestira. A mí se me pregunto, yo le digo, sí, yo puedo jugar. ¿Cómo jugo? Ahora usted haría jugar. Yo juego. Yo lo he visto jugar todo el día. Yo ni siquiera pondría en duda si juega o no Vidal. Sí, va a jugar. O sea, para San Paoli no existe, como decíamos ayer, como decía Rodrigo Gómez. No, yo calcularía bien, si no está para jugar este partido porque para mí es más importante. No, para San Paoli el más importante soy. Y yo te voy a dar con una muestra clara. Una vez Chile jugó contra Venezuela, un día sábado en la noche, San Paoli mandó a llamar a los jugadores de la U que jugaron prácticamente todos y los hizo jugar el lunes en Santiago de Chile con todo un desgaste a tres días del partido más importante en la historia de la U en la semifinal de Copa Libertadores. Charly Arangui no se pudo el culo, las piernas, los gemelos, los dedos en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque San Paoli pensando en el partido del lunes el cual ya había ganado 2 a 0 como visita ante Cobrelo en unos play-offs cual tenía prácticamente asegurado su paso a las semifinales del torneo prefirió arriesgar a Charly Arangui. Pero aparte del cansancio natural de toda esta situación no había compromiso de una lesión en ese minuto todavía. Pero es que más allá de eso el tipo está dispuesto a todo. Pero el tipo está dispuesto a todo. Hay lesión por medio. Yo les entiendo todos los argumentos y el tema es sacarse un poco desde la visión quizás del jugador y del técnico. ¿Hasta dónde ser irresponsable de hacer jugar a un jugador que está lesionado? ¿Hasta dónde ser irresponsable que el jugador está siempre a temporada? Ahí estuvo el problema que fue un gracil Santoro. ¿Cuántas veces entró a jugar un partido siempre temprano un partido oficial? Chita, ¿quién decías tú? San Paoli tuvo un problema en Brasil entró con dos jugadores todo el campeonato jugando dos jugadores lastimados Medel y Vidal. Y la muestra de nueve de los clasificados está en eso. De repente tal como dice el polaco lo revienta. O todo o nada. Claro, en el momento del partido todo o nada. Yo, oye, si me estoy quebrado juego quebrado. Pero y después viene el otro partido. ¿Qué hubiese pasado si el Chile pasaba el palo de Pinilla era gol? Tenía una medel por el resto del mundial. ¿Y tú querías que le hubiera jugado en el partido siguiente? Pero si ya no podía más. Pero no es solo un problema San Paoli. Yo creo que hubiese jugado a Medel. Pero cuando lo metió en el partido los últimos 10 minutos que todos estamos pendientes y sentados en la entrada y el cuerpo no fue. Vamos con el Kili González Cristian González que está desde Juan Pinto Durán que nos va a contar las novedades como fue el entrenamiento de la selección chilena. ¿Cómo fue el entrenamiento de esta mañana? ¿Eso es lo que no entiende? ¿Kili? No, burro. Hola. Cristian González Escuchamos de fondo ahí el ruido. Se está haciendo el lindo. Sí, parece que se está haciendo el lindo ahí con las colegas. Vamos a recuperar esa comunicación dentro de los próximos segundos. ¿Sí? ¿Kili? ¿Kili? Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahora sí. ¡Oh! Ya que vuelve a tenerlo. Sí, sí. Yo me he visto a las bandas a los primeros que le dieron a la sala de prensa en un viejo de Fernando Herrera y muchos ruidos. Sí. Voy buscando la mejor vibración para que puedan escuchar mi bien de voz. Perfecto, sí. Y desean precisamente ya poder conversar con más tranquilidad a la gente. ¿Kili? Cuéntanos qué se pudo ver de lo poco que se puede ver del trabajo de esta mañana. Sobre todo nos preocupa la situación de Arturo Vidal. A ver, en rigor, nada, porque esta mañana la selección tuvo descanso. El portafilmico encabezado por Jorge Santori determinó que si no hubiera actividad por la mañana sí se van a retomar los entrenamientos a las 16.30 horas y ahí justamente se va a probar la situación de Arturo Vidal y también de Alexis Sánchez. Sánchez está un poco más adelantado y ya mostró signos de recuperación y en el caso de Vidal todavía hay alguna inquietud respecto a la evolución de la rodilla derecha, la articulación que siempre nos traba problemas después sobre todo de la cirugía a la que está sometido. pero acá en la selección dicen que existe optimismo y que por la parte el volante de Bayer Mui debería participar en la práctica de este nivel en la que se definirá la alineación que enfrentará mañana Brasil en el nacional. Claro, aquí lo clave va a saber cuál es la visión y nos va a dar mucho más luces Jorge San Paolo en este tema. Lo de Vidal tú lo dices que está más adelantado, que el problema es menor que lo de Alexis. ¿Qué es lo que sea independiente de esta mañana libre? ¿Qué es lo que se ha podido ver? ¿Cuál ha sido el trabajo? Porque ayer tampoco hizo mucho trabajo Alexis Sánchez. No, Alexis como te contaba ayer en la tarde se incorporó en el segundo grupo de trabajo no participó en la práctica de fútbol porque a ver no entre mañana descansó la idea era que se recuperara el viaje desde Europa que es bastante largo son 15 horas de vuelo por la tarde se priorizó la recuperación de los problemas que traía después del partido entre Arsenal y Manchester United y finalmente realizó un trabajo más bien de soltura física de un trabajo regenerativo para ya hoy estar en condiciones de participar en el entrenamiento más intenso y en el caso de Vidal se mantiene la duda el caso que además genera inquietud en el cuerpo médico que genera Giovanni Carcudo pero la versión inicial es que no debería tener problemas para participar en el entrenamiento de la tarde como les decía para ya empezar para delinear la formación que va a enfrentar ahora ¿de ahí alguna alguna tentativa que se pueda manejar al menos como lo pudo parar ayer ¿qué es lo que se pudo saber al respecto? ayer pudimos ver en la práctica de fútbol delineado un equipo que mantiene la estructura con la línea de tres en el fondo con Zara con Medel y Silva en la última línea con Isla Valdés que tomaría eventualmente el lugar de Vidal Marcelo Díaz y Marc González que es la gran sorpresa y en la delantera optó por Fabián Arellana por Eduardo Vargas y por Jorge Valdivia Valdivia arranca como extremo izquierdo pero finalmente por características tiende a centralizarse y transformarse en el conductor yo creo que va a ser al 10 de Chile más que un puntero izquierdo tradicional por una cuestión física una cuestión técnica también y por esta tendencia del mago a participar en la elaboración del fútbol ¿quílis va a ser puntual la conferencia de San Paoli? eso se resume ¿no? Sí 13 horas está programada la conferencia de San Paoli y no hay ningún elemento que permita que permita suponer que se vaya a regresar porque justamente como la selección de San Paoli se va a aparecer a la hora y siempre lo hace por lo demás es que está viendo el deportivo Kili entonces después de el deportivo claro que van conectados le va a tocar el chupe de guata ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el tema que tiene? ¿cuál es el tema que tiene? no le quiero preguntar respecto de la continuidad del cuerpo de vigo de Sebastián Becaché que es fundamental no le encuentra nadie porque nadie tenía reservada esa idea es bueno eso ahí se lograron ahí conversar para no toparse además pues sí porque si te toca la pregunta décimo cuarta tienes que tener un plan B porque si te hacen la pregunta en el puesto 14 te hay que quedar sin preguntas está muy bien está muy bien oiga ¿vamos a la tercera liga? vamos a nuestro juego favorito ¿perdón? ¿puede ser después de la tercera liga? de nada que no hay ningún lugar en todo caso sí que le vaya bien que esté muy bien mucha suerte saludos en la pauta a todos sí saludos en la pauta que les quede lindo lindo todo vamos a nuestro juego favorito a nuestra tercera liga juego auspiciado por Movistar llegó la tercera liga arma tu equipo de campeones y conviértete en el mejor de té de este campeonato nacional de apertura regístrate gratis en la tercera liga punto cl arma tu equipo y podrás ganar espectaculares premios semanales además desafía a tus amigos en las ligas de amigos y demuestra que eres el mejor la tercera liga la emoción de ser de té llegó la tercera liga arma tu equipo de campeones y conviértete en el mejor de té de este campeonato nacional de apertura regístrate gratis en la tercera liga punto cl arma tu equipo y podrás ganar espectaculares premios semanales además desafía a tus amigos en las ligas de amigos y demuestra que eres el mejor la tercera liga la emoción de ser de té ahí estaba ahí estaba entonces nuestro juego favorito por más que esté interrumpido el campeonato la tercera liga sigue corriendo muchachos quiero que salgamos un rato del partido ya vamos a volver en minutos con la conferencia de prensa de Jorge Sampaoli pero queremos ganar un poquito de atletismo y si viene un campeonato muy pero muy importante de atletismo que está organizando la universidad católica un torneo muy tradicional y en el cual también por supuesto es parte la tercera ya está Carlos González con nosotros para que nos cuente justamente más de este campeonato ¿cómo estás Carlos? bienvenido hola muchas gracias sí es un campeonato súper interesante el que se va a vivir este fin de semana el tradicional torneo máster la 34ta versión del torneo máster de la universidad católica de atletismo que va a tener la participación de destacados deportistas atletas mayores de 35 años en la grasa el torneo máster y además el torneo viene con un récord de inscritos en realidad son más de 700 deportistas que van a participar en pruebas que en su gran mayoría se van a desarrollar en el estadio San Carlos de Apoquín en el complejo Eliana Gaete y hay un par de pruebas que van a disputarse en el estadio nacional en el mismo coliseo en el mismo coliseo que es principalmente el medio maratón y el lanzamiento del martillo así que es una instancia súper interesante porque bueno por ejemplo dentro de los participantes está la campeona mundial máster en Lyon en Francia que es representante de la universidad católica también Marcela Barrientos ella es una de las atletas que va a estar ahí que ella se adjudicó el mundial en lanzamiento de la bala y salto alto además interesante esa participación una buena figura sí y bueno también va a estar Mónica Regonesi también una recordada tradicional 800 metros 1500 de las históricas de la más conocida del atletismo ochantera totalmente y esta la gracia y hay participación de atletas todos chilenos vienen también también bueno la gracia del torneo justamente eso que año a año ha ido adquiriendo bastante importancia y también hay un grupo de deportistas del extranjero que va a estar participando son 37 atletas extranjeros que se inscriyeron así que eso es bien importante de diversos países del continente así que es muy interesante de viernes a domingo eso ya es el campeonato de viernes a domingo puede asistir a San Carlos de Apoquindo y como decía Carlos las dos pruebas en el estadio nacional pero mayoritariamente todo se lleva a cabo en el estadio en el complejo de Universidad Católica y ahí está la chance para poder ir a ver las distintas pruebas atléticas para la gente sí claro además que lo importante también que muchas veces la gente se queja de que no hay muchos panoramas deportivos y aquí una muy buena instancia además súper familiar también porque van también los niños bueno gente de todas las edades y ahí te das cuenta porque claro cuando están estas grandes figuras del deporte en su plenitud y aquí el chita también lo puede vivir porque el chita sigue hasta el día de hoy haciendo deporte uno como que los pierde del radar y de repente uno se pregunta muchas veces bueno qué será de esta figura qué será de este deportista y aquí tienes la chance de poder verlo de poder verlo en vivo y en directo de San Carlos y ver que muchos de ellos la gran mayoría que siguen compitiendo en distintas pruebas de jazz senior se mantienen en forma el deporte no los deja y ellos siguen practicando deporte constantemente ya no con la intensidad la intensidad de antaño pero sí como para poder encarar una competencia de estas características esa cosa es súper valorable y son una cara visible para el niño porque antes uno veía atletismo pero constantemente aquí yo me acuerdo de la época de los 50 oye venía Ramón Sanduar que ganaba los 1500 y los 800 y lo miraba y tú era un tipo alto y decíamos cómo puede correr tanto este bloco y después se metía en un auto un taxi y salía trabajando y lo veía y dice Ramón Sanduar campeón del 800 Ramón Sanduar campeón y está yo lleno y lo veíamos nosotros correr yo me acuerdo cuando le decía que a los chicos le sonábamos a la L así ahí va Ramón Sanduar le decía un viejo grande flaco y ahora los niños tienen esa pauta para ir a verlo aparte que no solamente porque muchos niños se enfocan únicos y exclusivamente y los papás también en el fútbol juegan fútbol y de repente los cabros chicas no están ni ahí con el fútbol juegan porque no hay nada más que ser porque están los amigos claro están los amigos pero de repente tú les muestras otra me pasó con uno de mis hijos y que me acompañó a una corrida y resulta que le quedó gustando claro y todos juegan la paz oye después el experto sí íbamos a tira Mónica reconece aquí para poder hablar más de campeonato vamos a ver si alcanzamos porque venía venía media atrasada la pilló un taco y a lo mejor se viene corriendo eso sería muy bueno su pálpito para el partido ya que lo tenemos acá un hombre que lo conoce San Paolo un hombre que lo conoce muy directamente ¿cómo observan lo que se viene? este es realmente el partido soñado mejor que San Paolo sí yo creo que es el rival que le falta por vencer de alguna manera si bien con Argentina igualó 0 a 0 en la final de la Copa América pero le ganó por penales en el fondo y sí este es el partido además Dunga es un técnico bastante complicado de enfrentar sobre todo para San Paoli un técnico bien efectivo también sus equipos son quizás bastante efectivos para jugar quizás no lucen mucho bueno más allá de eso yo creo que Chile gana 1 a 0 algo no creo en una goleada tampoco ¿y al conocerlo te imaginas cuál será la formación que pare para este partido? San Paoli sí yo creo que es más o menos la que se ha venido hablando a él le gusta mucho Felipe Gutiérrez me da la impresión que Matías Fernández no banca va a ser banca quizás no no es tan del paladar futbolístico de San Paoli me parece sí que Chile no va a perder la intensidad la forma de ir a buscar el partido eso lo conocemos todos por más que sea Brasil sí por más que sea Brasil pero yo creo sí quizás algún tipo de sorpresa táctica que pudiera tener Jorge San Paoli porque Brasil es un real difícil fue uno de los equipos más complicados ese partido que se jugó en marzo en Europa cuando Chile tuvo la pelota pero no supo cómo hacerle daño a Brasil entonces a mí me parece que va a tener que buscar una forma distinta para intentar sorprender a Brasil porque no tenía a Valdivia que para romper ese cerco necesita el último pase a mí me encanta cómo juega Felipe Gutiérrez tiene una zurda pero maravillosa pero me parece que no teniendo a Arangui que te recupere que ayuda mucho la recuperación el que le puede colaborar en esa recuperación es Matías Fernández más que Gutiérrez y un buen lanzador y un muy buen lanzador también tengo esa impresión gustándome más Felipe Gutiérrez pero de acuerdo a la formación que hizo si su plan maestro siempre ha sido contra estas grandes potencias recordemos España Alemania es la primera vez que tuvo esta fórmula en Alemania con Stuttgart y aquella que sorprendió a todos con Francisco Silva de hecho nadie podía decir que jugaba Francisco Silva y ahí empezó el entierro de Marcos González por ejemplo ahí desapareció la selección Marcos González fue a la banca y no jugó más es Francisco Silva Medel Jara con dos laterales muy abiertos que es Isla y en este caso Mar González aparentemente como no está Arangui es Marcelo Díaz con Vidal después Valdivia Sánchez Vargas ahí están los 11 o sea no hay y es lo que tiene y es lo que tiene y es lo que él confía contra la Argentina de Martino en la última Copa América una selección que venía a hacerle seis goles a Paraguay en que todos hablaban del poderío ofensivo San Paoli sorprende con Silva Díaz y Medel del sistema ofensivo le funciona a la perfección como si lo hubiese trabajado toda la vida entonces ahí te das cuenta de que de que San Paoli siempre va a tener una fórmula para contrarrestar al rival el ataque rival ahora tiene que dar el salto porque es cierto se fue campeón de América se le superó por penal a Argentina pero en ocasiones claras claras de gol uno se queda con el último remate de Higuaín con la salvada de Bravo contra la Bessi y alguna arrancada de Sánchez pero mano a mano así que Chile hubiese tenido demasiado no la intensidad la tuvo la posesión en campo rival la presión alta pero le falta esa forma de romper un gran rival como lo hizo en el mundial por ejemplo contra España fracasó contra Holanda y no pudo quebrar a Brasil claro ese es justamente el análisis que se hace de cómo de cómo pueden ganarlo y ahora partiendo de lo que planteaba Cristian Chita cómo se puede romper eso porque uno podría pensar por algún minuto que le faltan piezas quizás en Granada de San Pablo y piezas que no existen hoy por hoy tú crees que por ejemplo el tema de la efectividad se resuelve con un goleador más de Fuste que en este minuto no necesariamente tenga la selección o con el trabajo puntual de un o que lo puede tener y no lo puede encontrar en Esteban Paredes por ejemplo bueno él vino haciendo un trabajo tal como dice hace tiempo manejando las piezas yo creo que lo ideal es que andando bien en Chico Sánchez puede quebrar ese esquema que tiene Brasil sabiendo de que enfrente tenemos una selección que indudablemente en la historia ha marcado una tendencia como las mejores del mundo entonces hay que tratar de ser muy puntuales y saber de que el partido va a tener muchas dificultades y que vamos a tener que resolverlas cuando nos toquen ¿no? Romina Martínez Radio Agricultura Jorge buenas tardes estamos en vivo para Radio Agricultura consultar por la situación de Jaime Valdés es el hombre a reemplazar a Charles Aránguiz como lo ha visto físicamente y segundo probó la encena titular a Mar González como ha visto también al jugador de la Universidad Católica con respecto a Jaime como la convocatoria de todos los que están acá tiene que ver con la necesidad de características que Jaime reúne y de las dificultades que van a tener esta eliminatoria donde realmente vamos a estar gente de mucha capacidad y con mucha experiencia que nos permitan en algún momento utilizar a jugadores de ese estilo la referencia de de Marc que estuvo entrenando con un grupo y no lo define como como un titular indiscutible o como a ninguno de los jugadores que han entrenado la definición será muy cercana al entrenamiento de hoy a la tarde o mañana también relacionado con algunos aspectos que que por ahí tengan referencia a nuestras dudas todavía así que pero bueno creemos que el momento de Marc merece la posibilidad de estar acá y de de pelear un lugar para para el partido de Brasil o Perú Rodrigo Gómez Radio Cooperativa Hola Jorge ¿Cómo está? Buenas tardes le quería consultar en primer término por Arturo Vidal cómo ha evaluado su condición física desde que se integró a la selección chilena si es que ha recibido informes de su trabajo también en el en el Bayern y cómo está evaluando su participación en este partido ¿Lo ve algo por debajo de sus capacidades habituales o lo ve con normalidad? No hoy lo veo Arturo muy lejano al partido por lo menos al primer partido por no verlo en el campo entrenar me hace pensar de que está más cerca de no estar la posibilidad de que juegue después la evolución que tenga Arturo en este corto tiempo que falta de acá al partido nos dará la chance de saber si podemos contar con él o no sabemos de que él tiene todas las inquietudes y las ganas de estar pero hay que evaluar bien realmente las chances que tiene desde lo físico porque hay una lesión que tuvo en el último partido que realmente le está impidiendo entrenar y con normalidad y eso también nos hace pensar que su participación por lo menos en el primer partido está en duda y lo segundo que le quería consultar está relacionado ya con el juego del equipo para esta clasificatoria si siente una responsabilidad mayor sabiendo que bueno ahora llegan con el pergamino de haber obtenido una Copa América si evalúa que también los van a mirar distinto de acá en adelante y en relación al juego mismo si cree que Chile tiene que profundizar una nueva propuesta digo o buscar otra variante de acuerdo a lo que ya mostró en la Copa no mire lo importante es no como nos miran los demás sino como nos miramos nosotros a mí me parece que Chile ha logrado una característica determinada pero las eliminatorias para mí son muy distintas a una competencia como fue la Copa América donde el clima o el lugar era para todos iguales acá las localías son muy importantes la fortaleza que tiene la altura o el calor en diferentes países hacen de que el local tenga bastantes ventajas acá Chile va a tener que sacar la ventaja desde el juego porque todo eso que tienen los demás no lo tiene entonces a través de eso tenemos que focalizarnos y ser una selección que proponga desde el juego tener la posibilidad de emparentarse con aquellos que tienen otras ventajas que nosotros hoy no contamos Javier Ugarte en MOL Jorge que tal buenas tardes por donde pasa tu decisión de no haber nominado a Angelo a Junior y a Mauricio Minilla sobre todo este último que incluso dijo públicamente que se había sorprendido por no haber estado para estos partidos básicamente el hecho de yo podría hablar de por qué nominé a los que nominé y no a los que no nominé porque en la lista que usted me habla es particularmente algunos jugadores que estuvieron en el pasado presente más cercano pero tiene que ver con características de buscar jugadores que estén más cerca de lo que necesitamos en relación a los rivales que tenemos que enfrentar que eso no descarta en el futuro que esos jugadores que hoy no están vuelvan a estar y como el caso de otros jugadores que no estuvieron hoy están o sea eso va a depender exclusivamente de la necesidad que provoque la conducción Felipe Espina CDF Jorge ¿qué tal? por acá ¿cómo le va? buenas tardes estamos en directo para CDF primero preguntarle a propósito de la estadística de Chile con Brasil en general no es buena ha sido uno de los pocos equipos sudamericanos que usted no ha logrado ganar más allá de hacer usted como técnico de la selección más allá de hacer muy buenos partidos recuerdo por ejemplo el del mundial uno en Europa también siente que este grupo de jugadores estos 23 jugadores que están hoy preparando ese duelo de mañana ante Brasil ¿están como para dar ese salto y volver a ganar por competencias oficiales a la selección brasileña? no sé si dar un salto yo creo que nosotros necesitamos potenciar lo que hicimos saber que tenemos que tener regularidad en la conducta de imposición colectiva que merece el partido contra un rival con tanta jerarquía que no haya pasado que haya pasado en la historia que Chile haya ganado muy pocas veces con Brasil tiene que ver no solamente con Chile sino tiene que ver con Brasil que si uno hace una estadística con cualquier equipo del mundo jugando con Brasil es muy difícil que lo supere entonces sí tenemos enfrente un rival que seguramente va a estar en el próximo mundial con seguridad y ante esa alternativa tenemos que tratar de ser un equipo que busque profundizar lo que hizo bien en los partidos anteriores provocar algún tipo de incomodidad a un rival que tiene una transición con unos jugadores que realmente son muy destacados y que cuando estemos erráticos en la propuesta seguramente nos hará sentir su jerarquía y bueno el partido está centrado ahí me parece que va a depender de nuestra propuesta y va a depender de contrarrestar la propuesta o el plan del rival y lo segundo preguntarle por la situación de Jorge Valdivia usted tras el partido con Paraguay manifestó no sé si preocupación no sé si sea la palabra correcta a propósito de su participación en una liga que no es tan competitiva como las otras ¿cómo ve hoy a Jorge pensando en que eventualmente mañana podría ser titular o no? No, bien, bien está bien vino sin ningún tipo de molestia por lo menos pudo trabajar en los dobles horarios sin ningún tipo de dificultad y bueno esperemos que en el partido pueda tener las chances más allá de los jugadores que le toque enfrentar de marcar la calidad que tiene y darnos la posibilidad de aumentar las chances de que Chile pueda sacar un buen resultado Víctor Cruz Radio ADN Jorge profundizando un poco más con la situación de Arturo Vidal acá no lo veo acá estoy Jorge profundizando un poquito más en lo de Vidal fue un inconveniente que él jugara el fin de semana esos minutos con el Bayern se complicó más la lesión de lo que ustedes tenían sabiendo de él en Alemania nos decían hace poquito que a lo mejor había salido de Pinto Durán se hará examen en médicos Vidal lo descarta si el partido fuera por ejemplo hoy esta tarde Vidal no jugaría con Brasil le reitero nosotros bueno el club donde está él es un club extremadamente profesional que sabe cuándo utilizarlo y cuándo no nosotros ya Arturo tuvo tuvo un examen en el cual nos indica que hay una que hay una lesión que puede ser manejable que es una lesión que tiene que ver con una con una inflamación que fue cediendo en el tiempo desde que está hasta ahora estas horas van a ser vitales para saber si Arturo va a estar o no indudablemente lo mismo que Alexis o sea Alexis está en el mismo riesgo que Arturo así que ninguno lo doy podemos decir que van a estar confirmados para el partido con Brasil Patricio Cabello Radio Bío Bío por acá don Jorge buenas tardes mañana comienzan las clasificatorias y se ha rumoreado mucho la opción de que Sebastián Becachese su ayudante técnico tal vez se migre comience ya una carrera digamos en solitario como entrenador pensando que empiezan las clasificatorias mañana a usted le complicaría esa opción ha conversado con él se abre esa posibilidad es perjudicial como lo analiza no bueno son situaciones que obviamente con Sebastián nosotros hablamos todos los días de todo no creo que se dé eso en el corto plazo y se dará cuando se tenga que dar y bienvenido sea que Sebastián logre tener la posibilidad de hacer lo que realmente le guste y sienta en ese momento pero hoy por hoy está muy compenetrado en la selección estamos trabajando muy duro para de acá de cara a la clasificatoria y para estos partidos o sea que seguramente en el momento que se cree que se le dé o que pueda tener la posibilidad se charlará y hoy por hoy estamos vinculados solamente pensar en llevar a Chile o mantener a Chile en el lugar donde está Cristiano Radio Tiempo por acá Jorge cómo le va muy buenas tardes Tostado ídolo brasileño campeón en el año 1970 junto a Pelé el Pelé Blanco lo llamaban alabó su trabajo dijo que perfectamente usted podría dirigir la selección brasileña pero él decía Brasil cambia mucho sin Neymar cómo se imagina usted este partido se lo imagina un encuentro de ida y vuelta cómo vilumbra este compromiso Jorge bueno con respecto a las palabras de Tostado habla de la referencia o la posibilidad que me dio este grupo de jugadores de poder consolidar una idea y de poder demostrarle al mundo de que Chile hoy por ahí está siendo reconocido por jugadores como el que usted recién nombró por ahí a mí realmente me llena de orgullo el hecho de que alguien tan representativo en el fútbol del mundo haga referencia a esto y creo que el partido de vuelta seguramente va a ser mucho más favorable para Brasil porque más allá de la ausencia de Neymar que es un jugador determinante estamos hablando de que William Douglas Costa Hulk Oscar son jugadores que aprovechan muy rápido las transiciones que individualmente son muy absolutos para lograr tener la chance de desnivelar a cualquier equipo más allá de las diferencias que marcan algunos jugadores de renombre con esta selección de Dunga Dunga sacó un porcentaje arriba del 85% de puntos desde que está o sea que muy poco equipo ha perdido un solo partido una selección casi que si no haces todo muy bien durante 90 minutos en algún momento aprovechas una situación y te termina ganando por la característica individual de estos jugadores absolutos que marcan una diferencia bien marcada con el resto Jorge buenas tardes le pregunto por este abanico de posibilidades que se abrió usted en la última nómina dio señales de que hay un abanico más grande con respecto a los jugadores que estuvieron en la Copa América y considerando obviamente las variantes que uno piensa en jugadores como Jaime Valdés Orellana Vilches Carvajal ¿qué características tienen estos jugadores para aportarle a la base que ya está compuesta por los jugadores que ganaron la Copa y por los que hicieron el peso de la campaña desde que usted llegó que han sido prácticamente los mismos jugadores? Sí nosotros lo que intentamos hacer es analizar cada uno de los jugadores chilenos que están por el mundo ves que el jugador nos llama la atención a través de su rendimiento lo de Esteban acá en el fútbol chileno nos parece que es un jugador que ha jugado en diferentes posiciones y nos daría la chance de poder utilizarlo en diferentes puestos lo de Vilches en Brasil también nos hace referencia a un jugador que compite contra grandes delanteros y lo hace de buena forma entonces por ahí también para el juego de posición inicial también el pase que tiene nos llamó la atención en el sentido de esta convocatoria todos estos jugadores que a lo mejor se van insertando o lo de Jaime que viene haciendo un gran torneo en el medio local se van generando en relación de la necesidad que tiene el equipo directamente vinculada con nosotros que no es definitiva que puede ser cambiante de acuerdo también a rendimientos y a decisiones y como hay muy poco tiempo de preparación en esta eliminatoria donde hay dos días o va a haber un día y medio contra Perú que es muy poco para planificar un partido a veces para consolidar una idea es mejor tener un grupo de jugadores que ya está bien adaptado e insertarle algunos pocos que por ahí hacer grandes modificaciones porque no hay tiempo para consolidarlas consultarle respecto a si usted cree que después de ganar la Copa América donde se venció a rivales a potencias sudamericanas como por ejemplo Uruguay Argentina ya se crea una necesidad de vencer a Brasil considerando que de cierta forma sacar la espina que quedó en el mundial pasado y también reafirmar ese reconocimiento que Chile ha ganado en este último periodo yo creo que en el fútbol como cualquier deporte las diferencias van a ser van a estar manifestadas o la historia te las va a hacer notar siempre nosotros tenemos que lograr que el grupo de jugadores que hoy están acá tengan un partido colectivamente importante relacionado con el rival que tienen enfrente sabiendo de que si no lo tienen las dificultades se van a acrecentar desde desde las características de estos jugadores entonces lo más importante que nosotros sabemos y que tenemos que adjudicarle al partido estarán vinculados con la con la presión con la cual nosotros enfrentemos el partido con el plan de partido que tengamos y con la resolución de partido también sabemos que el rival tiene un poderío muy determinante importante lo cual lo hace en el último tiempo más allá de las críticas inexpugnable y a través de eso tratar de generarle una estadía bastante incómoda en el estadio nacional el día de mañana Pablo Serey el gráfico Jorge por acá hola consultarle respecto si crees que esta selección chilena llega en un nivel más bajo de lo que presentó en la última fase de la Copa América considerando que hay bajas importantes como Charles Arangui seguramente Arturo Vidal que hay jugadores que no han tenido la misma continuidad en sus equipos crees que llega en un nivel más bajo este Chile a enfrentar a Brasil respecto al que terminó la Copa América desde la preparación indudablemente llega con con muy menos tiempo que la preparación que tuvo la Copa América que no es por ahí con los partidos seguidos teniendo todos los días tanto tiempo por ahí uno va corrigiendo y teniéndolo seguramente ahí sí hay una diferencia entre preparación de un partido y otro en relación a cómo llegan los jugadores individualmente no hay tanta distancia entre aquella convocatoria y esta y con respecto a cómo llegaron los jugadores sí bueno hay una desventaja porque algunos jugadores llegaron con con más molestia de lo normal desde sus clubes que eso por ahí hizo de que haya bastante disparidad en los entrenamientos y todavía tengamos la incógnita si algunos jugadores van a estar o no van a estar en estos dos partidos que a lo mejor termine siendo importante que no estén jugadores de la jerarquía de los que estamos hablando lo segundo consultar ¿por qué no se consideró esta vez a Francisco Rodríguez y se lo pregunto ya que en la última conferencia que dio usted previo al partido del Amistoso con Paraguay nos explicó que iba a insistir con este jugador porque era un jugador que le interesaba tenerlo acá en la selección nosotros seguimos insistiendo con jugadores como Francisco Rodríguez hay una lista como de ocho o diez jugadores que tienen sangre chilena que nosotros estamos intentando ya no oficialmente pero hablar con ellos para ver si tienen la posibilidad de sumarse a la posibilidad de ser convocado en un futuro lo de Francisco va a tener que ver más con una decisión de él en algún momento de participar del proyecto de Chile y no del proyecto de otro país pero bueno ya nosotros eso ya cuando el jugador decida y nosotros pensemos de que es conveniente y que su regularidad en su equipo nos permita la convocatoria así será Juan Carlos San Martín Chile Edición Jorge buenas tardes quería solamente si nos puede precisar habló una lesión o una inflamación de Arturo Vidal preguntarle si específicamente en la rodilla la misma que se operó lo mismo Alex y decía que estaba en la misma duda que Arturo eso tiene que ver con la molestia que sintió en el partido en el Arsenal y en la misma línea cuán determinantes para el juego de la selección que dos hombres de la columna vertebral más fija de la selección puedan estar fuera del partido ante Brasil y quizá ante Perú si lo que usted nombra es como es la realidad o sea Alex salió de una molestia en su equipo el último partido se realizó un estudio acá Arturo lo mismo no han entrenado ninguno de los dos hasta ahora desde que llegaron solamente están haciendo recuperación y trabajos con los médicos y el fisioterapeuta así que seguramente jugadores de la característica de él son muy valiosos para nosotros pero indudablemente si no están nosotros estamos ilusionados y pensando de que el que juegue no va a permitir la posibilidad de ser competitivos contra Brasil o contra Perú o contra el equipo que nos toque de turno Diego Parra la tercera TV Jorge ¿qué tal? buenas tardes por acá me gustaría saber cómo ha vivido usted la prioridad de este partido porque al margen de que siempre será un desafío importante enfrentar a Brasil sin duda tiene un sabor especial ¿no? para usted luego de este precedente de esta tanda de penales que se vivió en el Mineirago lo vive de forma distinta como sacarse una espina eventualmente luego de ese partido no a mí el mundial pasó la copa américa pasó lo más importante que me queda hoy es el reconocimiento de gente muy importante del fútbol mundial con respecto a lo que es Chile en la actualidad y ahora todo comienza de cero o sea acordarme de lo que pasó en el Mineirago acordarme de lo que pasó en la final de Argentina en los penales acordarme de la copa américa no tiene ningún sentido acá lo importante es profundizar el funcionamiento del equipo para tener chance de una eliminatoria que va a ser extremadamente compleja donde hay un montón de desventajas para climáticas para Chile que realmente los rivales la aprovechan muy bien y nosotros nos tenemos que apoderar del juego para suplir esa situación que no tenemos como nombraba anteriormente por eso este ciclo es nuevo esta clasificatoria arranca de cero y tenemos que tratar de fortalecer el juego relacionado con el funcionamiento colectivo Marcelo Díaz Fox Sport Jorge hola como está tácticamente que partido se verá mañana cuando Chile bajo su mandato ha enfrentado a potencias que generalmente se adueñan del balón usted ha planteado una línea de tres se verá eso mañana en el estadio nacional para tratar de neutralizar como han sido los últimos dos partidos no había un dominador claro con Brasil se han neutralizado las dos fuerzas se ha equiparado Chile a la potencia que es Brasil planteará eso también mañana con tres hombres en el fondo subiendo un poco más a Isla y al que vaya por el sector izquierdo para tratar de ganar la mitad de la cancha como se vio también por ejemplo en la final contra Argentina si la idea es tratar de no ser dominados yo creo que con las potencias nosotros a veces hemos sido dominadores de las situaciones pero no como contra Brasil en algún caso pero no fuimos tan profundos como en otras ocasiones contra rivales de otras características la idea es controlar muy bien las transiciones las transiciones de ellos que son para mi el argumento más claro que tienen y que lo han aprovechado en el último tiempo cuando vos querés protagonizar y cuando vos estás abierto para atacar y no sos puntualmente preciso ellos aprovechan esas transiciones para lograr ponerte a correr hacia tu barco y ahí se hacen muy temibles así que más allá del sistema que utilicemos el hecho de de cuatro tres de cinco el hecho de estar bien bien protegido a través de las transiciones evitando de que ellos logren por ahí neutralizar nuestros ataques para potencializar su mejor virtud que es la transición cristian gonzález la tercera buenas tardes nos deja con algunas inquietudes parte de lo que habíamos debatido aquí en el departido en el deportivo sobre todo por la situación de Arturo Vidal y de Alexis Sánchez que no están confirmados para el partido de mañana hay un tema un tema médico Carlos que parece que no se puede soslayar se nota preocupado pero ¿no es tan confirmado o es estratégico decir no lo sé? es que no puede ser la cojera de perro no, no, no en este caso yo creo que no es cojera de perro yo creo que efectivamente está complicado no quita chita que eventualmente puedan aparecer mañana alguno de los dos como titular o que decida ponerlo en el segundo tiempo a lo mejor si es necesario lo que deja claro es que no es que están descartados sino en el caso de Vidal dice está lejos está lejos del partido de mañana en el caso de Alexis dice que también le preocupa que no hayan podido trabajar y eso ¿por qué digo yo que no escogiera de perro? porque es insolayable que no han podido trabajar y hay un problema hay un problema concreto con eso no quita insisto yo no puedo andar desconfiando de lo que plantean bueno en este ambiente hay que desconfiar de todo no sé no sé cuál será su diseño y su punto de vista porque si no es que si es así no transmitamos las conferencias de prensa por favor pero no se puede opinar no, no se puede opinar yo creo que bueno ¿no se va a relajar justamente para no afirmarle a Brasil que los va a poner en cancha? ¿tú crees que Brasil se va a relajar por eso? no, no se va a relajar pero son cosas que suelen hacer los técnicos tal como no a ver si no mostraba ¿por qué no mostras entonces los entrenamientos y haces esos 15 minutos que no muestras nada? que no muestras nada siempre deja como todo capcioso entonces para mí es capcioso mejor dicho como lo que dijo San Paolo va a entrar jugando con los dos porque lo ha tenido trabajando que nadie sepa que están bien y que también puede ser la alternativa eso que no los tenga trabajando y que diga que están lejos y que la evaluación médica de la tarde diga que puede jugar van a jugar mejor para nosotros va a ser clara sin embargo llega el partido y aparecen los dos si por eso digo y por eso también San Paolo es muy cuidadoso con las palabras no dice están descartados dice están lejos no van a llegar no dice que no van a jugar mañana dice que están lejos si pero ante la necesidad siempre al final Mónica Raconés está con nosotros al panel Mónica lo pone igual al final si lo necesita así que estén lesionados no estén lesionados los pone igual al jugador y lo otro que dijo fue lo de Becachese si también importante que no ve que a corto plazo se vaya de la selección que se mantiene en el fondo en el corto plazo se lo ve compenetrado con la selección ya habíamos hablado con Carlos antes de esta de esta prueba atlética que se viene este fin de semana y ya está Mónica que ya habíamos contado Mónica que te había dado una vuelta además venías un poquito tarde pero ya está acá con nosotros cuéntanos un poquito más de lo que se vive este fin de semana en esta prueba que organiza la Universidad Católica y que también participa el diario La Tercera bueno yo agradezco al diario La Tercera por la invitación y que sea una empresa que apoya el deporte y el deporte en general porque uno ve los diarios que salen de todos los deportes y eso es bueno así que los felicito por esa parte ahora yo los quiero invitar a este gran evento deportivo donde participan más de 754 atletas repartidos de Arica a Punta Arena entre los 30 y los 95 años que son los atletas que tenemos inscritos y hace más de 5 años que no se hacía en Santiago el Campeonato Nacional Máster de Atletismo ahora es una instancia muy bonita donde puede ir el público a ver porque es bien emocionante yo he estado en mundiales donde compite la gente yo no es que desmerezca la gente de 30 años pero no es lo mismo ver correr a una persona de 80 y 85 años en una competencia atlética donde realmente el interés que tiene la gente es mostrar o sea entrenar y competir pero no por plata ni nada sino que por amor a lo que está haciendo eso es lo que conversábamos antes que tiene esa gracia de ver además a figuras como tú que son leyendas en el deporte nacional y ver los que todavía están con el deporte que todavía participan con el deporte que se ponen las zapatillas van a la pista y corren y participan en las distintas pruebas prácticamente como si nada obviamente ya no por el nivel competitivo de antaño pero que siguen muy vinculados al deporte que eso al final de cuentas es notable y eso de lo que tú dices es realmente cierto porque lo que la gente no entiende y no valora es que la gente que tiene 50, 60, 70 años a lo mejor tiene más responsabilidades que hacer que una persona de 20 o 15 o 30 años porque igual tiene que cumplir en la casa ya siendo el papá o el abuelo o el que tiene que gestar la plata para la casa por lo tanto que se dé el tiempo para entrenar y competir igual es loable o sea yo creo que eso yo creo que en este país no han dimensionado lo que es importante que son los másteres en el deporte en general y no se apoya se cuesta mucho encontrar tanto empresas privadas como los medios de comunicación que difundan esta actividad tan linda a mí me compete con el atletismo que es el deporte que he hecho toda mi vida por más de 44 años y el deporte para mí más completo y más bonito sin dejar de que yo vea los otros deportes entonces me encantaría que se pudiera difundir ¿cuánto tiempo requiere para un atleta la condición de atleta yo creo que no se pierde nunca para quienes lo han practicado de manera profesional ¿cuánto tiempo les toma cuando están vinculados ahora a sus distintas actividades ponerse a punto para poder encargar de buena manera una competencia de estas características? igual igual nosotros tenemos planificaciones yo creo que todo depende hacer una curva de rendimiento de otros se demoran entre 4 o 6 meses dependiendo la curva que haga cada uno y no creas que la gente no se prepara con un objetivo ya sea mejorar su marca o batir récord o sacar medallas entonces todos requieren por lo menos una hora o dos horas de entrenamiento tal vez no con los 7 días a la semana porque todos tienen distintas lesiones de acuerdo a la edad que tienen por lo menos 3 veces a la semana mínimo unas 4 o 5 veces a la semana entrenan entonces yo creo que eso también es importante destacar porque no es una cosa que la persona se ponga las zapatillas y vaya a competir y tenga un nivel o sea que sea malo igual hacen buenas marcas o sea yo creo que eso es lo bonito que tiene y ver la diversidad porque no es solamente que corren desde los 100 metros hasta la maratón en el caso nacional es media maratón y todas las pruebas atléticas que involucran tanto la parte federada como no federada vale la invitación Mónica a la gente para que vaya a las actividades que hay programas yo me encantaría que nos fueran a apoyar en el fondo viendo esta competencia es todo el viernes todo el sábado y todo el domingo en el estadio San Carlos de Apoquindo en la pista Eliana Gaete y el estadio nacional nos va a acoger en la media maratón y en el lanzamiento de martillo por lo tanto lo invito a todos que es una gran instancia que hace mucho tiempo que no se vea en Santiago para que todos vayan a vernos y alentar a todos no alguien en particular perfecto perfecto y la entrada liberada la entrada liberada que mejor que mejor no hay excusas para el novio no hay excusas ahí está entonces Mónica Reconés y nos invita entonces a esta prueba de este fin de semana usted sigue jugando con lo cual todos los tiempos yo una vez yo una vez vi al Chita Cruz porque juegan contra empresas contra distintas personas a un cabro que tiene que haber tenido 30 años dejemos 30 años se lo sacó y se lo llevó en pique en velocidad el Chita Cruz realmente impresionante ese trabajo que hacen en Colo-Colo todo lo que pasa es como la reunión nosotros siempre seguimos activos en el deporte yo sigo aparte que no he engordado nunca que suerte cuando jugaba pesaba 57 kilos y cuando llegué a un mundial en el 62 pesaba 60 kilos llegué al mundial en el 66 llegué con 63 kilos entonces y ahora estoy en 70 a los 75 años imagínate me puedo llegar siguen una cancha de fútbol yo me saco el sombrero Chita listo muchas gracias gracias por la invitación don Carlos ¿cómo estás? me doy la vuelta para decirle chau a Mónica chau gracias chau chau no se me enoje oiga no me enoje pero yo respondo guarda se me enoje ya mañana vivimos la previa del Chile Brasil estaremos todos muy nerviosos y muy atentos con lo que se viene y por supuesto todo el seguimiento a la conferencia de prensa de San Paoli y todo el trabajo técnico de esta tarde que va a ser fundamental lo haces a través de la tercera chau que estén muy bien esperamos mañana a las 12 chau 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 llegó la tercera liga arma tu equipo de campeones y conviértete en el mejor detente de este campeonato nacional